¡Hola chicos! Mi nombre es Nicolás Girando y hoy vamos a empezar un buen canal que creo que va a tener éxito Y les comento, en este canal vamos a hacer vlog, reto y muchas cosas más que se nos ocurran Sí, ok, solamente les quería informar que pasen por mi canal, le den like, le den like, se suscriben y comenten ¡Chao!